Yo lo que quiero que la gente entienda cuando lea ese libraco, si es que alguna vez lo leen y les interesa pues mi historia es que entiendan que nuestros delincuentes, nuestros narcotraficantes, nuestros guerrilleros, nuestros paramilitares no nacieron en Suiza ni en Canadá y que tampoco tuvieron oportunidades de educarse o de trabajar somos hijos de la inconsciencia de toda esta recua de pícaros y de prostitutas del poder que nos han gobernado toda la vida Solo por eso que estás diciendo, en este país jamás habrá paz mientras todos estos caretinos de gobernantes que tenemos no se den cuenta que hay que brindar prosperidad que hay que brindar felicidad, no va a haber paz en este país Gracias a Dios hay gente conforme Gracias a Dios hay gente que no se da cuenta que hay otros que están decidiendo por ellos Gracias a Dios el 90% de los pobres de este planeta son imbéciles O si no claro, el mundo estaría lleno de llamas Aquí ya sé el hombre que jodió a los políticos Los tengo bien jodidos y los voy a joder más aún Chicos, esta serie que se aproxima del capo está caliente chicos Esta es la mejor serie, estamos esperando esta gran serie Y es que la serie del capo empezará después de Aurelio Casillas Veamos este capítulo del capo, empezamos ¿Dónde vas a soltar capo? ¿O soltarte? No lo sé ¿Con qué lo voy a sapear? Con la mano invisible por ejemplo Bajas para Jacob Vos no estás mamado de tanto golpe Mira, yo quiero que vos de verdad no confundas el tono chévere que estamos manejando Porque nos estamos divirtiendo, ¿cierto? Pero en un futuro lejano alguien puede encontrar un esqueleto aquí amarrado, colgado en una viga Capo esa gente solamente No, 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 no me escupan la inteligencia Un gran medio chico, es tremendo Quiero saber cómo funciona, cómo te contactan Contame una cosa En el que hablas, Belandia Belandia es un tipo honesto Entonces quedan Digo Almeida Todos esperamos que esta serie, este año Sea Ernesto Almeida Ya entonces lo que quiere es que se acabe rápido ¿Vos qué alcanzaste a hablar con Silvio antes de que muriera? Si te llevo a Europa, vos me podrías guiar a Jacob ¿Y sabe dónde está Jacob? En su propio sistema de comunicaciones tiene un satélite en órbita ¿Puedes hablar con él? No, ya no Te vas conmigo para Europa ¿Cómo? Por ahora me voy a coger lo que nos dejó Camillo Tenía cuidado, ¿no, Capo? Con la gente que trabaja para Camillo Aló, ¿cómo estás? Fíjense que la historia del Señor de los Cielos está bastante buena Lo necesito A comparación con el Capo Tenemos a la hija del Capo Pues el Capo tiene muchísima de... ¿Qué puedo hacer? Yo sé que a mí me da la información que usted necesita ¿Por qué cree usted que ella entregaría a su padre? Eso es parte del protocolo, lo hago cada semana Vamos Sigue por acá Gracias ¡Quieto! ¡Quieto! ¡A vuelta! ¿Qué ocurre? Este es el mejor capo de todos los tiempos ¿Plomo o totazo? ¿Totazo? ¿Totazo? ¿Hombre? ¿Dónde está? Muy bien Sigan Apenas el círculo de seguridad reporte cualquier movimiento de enemigo A la M60 y empieza a disparar como loco a todo lo que se mueva ¿Cuál es la apuesta principal? ¿Cuántos hombres permanecen en la finca? Entre 20 y 30 Casi todos a cada 47 ¿Y anillos de seguridad? Bien, hay un sistema de comunicaciones ¿Cuántos hombres contamos? Chicos, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Si les gustó, ten en la like y suscríbanse Y no dejen de activar la campanita para más videos Gracias Gracias